Hace 33 días que ocurrió esto, hoy puedo decir gracias a Dios, estoy viva, estoy con pasos lentos pero firmes, intentando continuar con mi vida y volver de a poco a mi actividad laboral acompañada de un equipo enorme de compañeras de trabajo que me están dando una mano porque necesito seguir mi vida. Teniendo el quiste en el ovario, el doctor había decidido que el tratamiento iba a ser la histerectomía. Cuando yo me entrevisto con él antes de la cirugía, me había dicho que en 72 horas yo ya iba a estar en mi casa, iba a poder retomar mis actividades laborales y que era un procedimiento de 45 minutos a una hora. Inclusive hablamos de la posibilidad de que un cirujano plástico entre para hacerme una, para que me estire la pancita. Conversé con ese cirujano plástico y fue mucho más prudente porque me dijo que no era conveniente hacer esos dos procedimientos en el mismo acto quirúrgico. Agradecerle. Le agradezco porque si no, probablemente él iba a ser el responsable de mi cuadro. Entonces volví a conversar con el ginecólogo y quedamos que solamente iba a hacer ese procedimiento porque yo entraba con una cobertura total, me cubría todo el seguro. Era un procedimiento corto, pero al final cuando yo me despierto, Pelu, no sé dónde estaba. O sea, no era la habitación en la que yo había entrado. Cuando me despierto, pregunto dónde estoy y era terapia intensiva y yo ya estaba saliendo de una segunda intervención quirúrgica. Que ni te diste cuenta. De la segunda no me di cuenta. Nunca te despertaste. No sé. ¿Cuánto tiempo tuviste desde la operación hasta que te despertaste? En realidad yo entré, me operé a las siete y media de la tarde dentro de quirófano. Creo que salgo cerca de la medianoche, digo que creo porque fueron muchas horas y después durante la madrugada vino otro profesional, ya un urólogo, para constatar los daños que yo tenía y deciden volver a intervenirme, creo que entre las nueve, las diez de la mañana, que yo eso ya no recuerdo. Cuando yo me despierto, ya había salido de la segunda intervención. Estaba en terapia, pero ya desde el viernes a la noche. Y nada, o sea, no le deseo a nadie porque en los momentos de lucidez que yo tuve, es horrible, Pelu. ¿Qué pasó? Es horrible, o sea, no podía respirar. Llega a tener agua en los pulmones. Y como tengo el manejo de quirófano, yo miraba todos los monitores y entendía perfectamente que mi estado era súper delicado. La presión tenía altísima, tenía 17, 18. Yo llamaba, prestaba y venían los terapistas y me decían, no te preocupes, dormida tenías más alta la presión. El azúcar elevada, cuando yo no soy una persona diabética. O sea, totalmente inestable. Y después, inclusive, se presenta el ginecólogo y me da el alta ginecológica estando yo en terapia. ¿Y cómo que te da el alta? ¿Cómo? Porque tenía que viajar, entonces probablemente él habrá creído. ¿Se lo lavaba las manos ahí, chau? Ya me dejaba que yo ya estaba en buenas manos y que él se retiraba. ¿Pero quién se iba a ser responsable de todo lo que estaba pasando? Y la gente de terapia. Él ya me dejaba a cargo, según él, que ya estaba en buenas manos. Fueron cuatro días realmente larguísimos, que para mí no tenían 24 horas, tenían mil horas cada día. Y cuando salgo de terapia, la emoción que tuve fue tremenda. Agradezco al jefe de terapia y ahí me dice, no nos agradezcas a nosotros. Agradecele a Dios porque tu vida hoy es un milagro. Vos no ibas a vivir. ¿Qué edad de alta y se va en la Colombia? Se va a Colombia. Después yo paso de estar cuatro días en terapia. Paso a una sala normal otra vez cuatro días. Yo volví a tener unos sangrados y hacía falta que esté un ginecólogo. Y me estuvieron observando ginecólogos de guardia del sanatorio porque yo ya no tenía ginecólogo. Cuando salgo de ahí, y yo ya sabía el tiempo que él iba a estar fuera del país, le llamo y le reclamo. Y su respuesta fue, Mirta, vos sabías que yo tenía ese viaje. Entonces le digo, doctor, no me dejaste en una sala común, me dejaste en terapia intensiva. Y me dijiste que era rápido y que 45 minutos, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, mi reclamo iba a lo siguiente. Yo le dije, le hablé como profesional, porque yo también soy una profesional de la salud. Y le dije en esa conversación, digo esto porque sé que él graba todo y si él tiene va a saber que le dije y que no estoy mintiendo. Te hablo como profesional de la salud. Todos podemos equivocarnos, pero tenemos que identificar el problema, resolver, asumir y hacernos cargo. Y vos me abandonaste. Se llamó a silencio, después yo le dije que ya se iba a comunicar con él. Un equipo jurídico que me estaba acompañando, no le gustó. Se tomó su tiempo, nunca más me llamó, no se acercó. Y cuando fuimos nosotros los que propiciamos ese encuentro, hizo un ofrecimiento económico bajísimo, pero de 10 millones. Cuento porque me siento, me ofendió, nunca mencionó ningún riesgo. Mencionó que era un procedimiento rápido, sencillo y que a los tres días yo iba a estar en mi casa y al cuarto reintegrada a mi actividad laboral. ¿Cuánto hace de esto? 33 días hace. Recuerdo que cuando firmé, le dije, pero hasta en un tono simpático, firmo total, esto a ustedes no les exime de responsabilidad si a mí me ocurre algo. Jamás pensé que me iba a ocurrir algo. ¡Qué barro! Y así les dije. A ver, cuando me desperté en terapia intensiva y pregunté por qué estaba ahí. Y ahí comencé a aislar cabos. Es más, ya todos mis familiares ya tenían la sospecha de que había ahí un error, un error grave. Yo lo único que decía es, necesito salir de aquí y después pensar a ver qué fue lo que ocurrió. Yo lo único que quería era recuperarme y poder salir de ahí. Pero esos días que yo estuve en terapia y paso a sala normal, yo estuve desconectada y cuando por fin me entregan, me devuelven el teléfono, yo a mi hija la dejé en la casa de una compañerita por tres días. Cuando yo prendo ese teléfono, los mensajes de mi hija eran tremendos. Necesito a mi mami. ¡Ay, no! Que vuelva mi mami. ¿Dónde está mami? Por favor, mi hija. Hoy por hoy, yo lo que tengo y lo que padezco es de una incontinencia. Por eso me estuve manejando muchos días, pelo, en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque salir más de dos horas fuera de mi casa implicaba que tenía que estar con pañales y parada, no sentía, ¿sí? Cambio sentada, sí, tengo mayor control. Ahora sí, estoy caminando, me estoy desplazando, sigo con pañales, sigo con incontinencia. Y lo que a mí me explicó el urólogo es que al retirar el segundo catéter, todo eso con el tiempo tiene que ir mejorando. Puede durar el proceso de unos meses. Pero hoy, o sea, mucho tiempo me manejé por una cuestión de seguridad mía en silla de ruedas. Porque mucha gente hasta me preguntaba si yo había quedado, yo en algún momento, en alguna entrevista dije, me siento lisiada, me siento mutilada, dije, perdón, no, lisiada, mutilada. Porque me sentía de esa manera. Pero si bien yo siempre camino, me paro, pero mi mayor seguridad era estando, y hasta ahora, sentada. ¿Y sus actividades laborales hace 33 días también se cortaron? Claro, Seba. ¿Quién le devuelve a una profesional todo el trabajo y todo lo que dejó pendiente? Que en cuarto día ya tenía que estar trabajando. Pelu, lo que yo sí quiero contar, yo tampoco estoy intentando, no es que estoy intentando, me estoy yendo ya a la clínica. No puedo trabajar al 100% porque no tengo ni la fuerza ni la capacidad. Pero estoy tan apoyada por ese equipo maravilloso que me acompaña, porque necesito, necesito seguir trabajando. Entonces estoy yendo de a poco, estoy unas horas a la mañana, estoy un poquito a la tarde, pero tengo que reactivar mi vida.